Hola a todos, bienvenidos a este video. Yo soy Estefania González Martínez, soy soprana egresada del Conservatorio Nacional de Música de México y soy fisioterapeuta egresada de UNITEC, Universidad Tecnológica de México, y el día de hoy vamos a platicar ustedes y yo sobre dos puntos que son importantísimos para la comunidad musical. Hoy vamos a hablar sobre postura y respiración. Por postura hay que entender la manera en la cual nuestro cuerpo, todos nuestros segmentos se acomodan en el espacio para algún momento o para alguna actividad en particular. Ahora que hay una cuestión interesante, nosotros como seres humanos por default ya tenemos nuestras estructuras predispuestas para ciertas cosas. Por ejemplo, nuestro arco plantar, la forma en la cual nuestro fémur encaja en su acetábulo, esto es en la articulación coxofemoral de la cadera, la misma forma que tienen nuestras vértebras que son cuñas que ya las lleva a acomodarse en curvaturas necesarias. Todo esto nos dice que nuestro cuerpo está diseñado para la bipedestación, para estar de pie en dos extremidades y sobre eso movernos. El detalle es que está postura perfecta en la cual todos nuestros músculos están balanceados, en la cual no hay dolor, no existe. Y esto es porque en la vida diaria nosotros pasamos mucho tiempo sentados o parados y en este sentido nos sentamos pues de maneras como muy inusuales o cuando nos paramos favorecemos más una de nuestras piernas o tenemos que usar tacones, etc. Todo esto genera que ese delicado balance en nuestros músculos y articulaciones se pierda y por lo tanto nuestro cuerpo que es muy sabe buscará la manera de compensar. Ojo aquí, esto no quiere decir que haya una postura que por sí misma sea mala y me vaya a lesionar, de la misma manera que no hay una postura perfecta e ideal para todos. La postura cambia según muchas cosas. Nuestra edad, nuestra fuerza muscular, nuestro porcentaje de grasa, nuestro somatotipo o complexión, las actividades que hacemos, hasta nuestro estado de ánimo. Entonces trabajar postura es una cuestión muy interesante. Y en el caso de los músicos, además de todas estas variables, entra una más y eso es el propio instrumento. Hay instrumentos con ejecuciones más o menos simétricas, por ejemplo algún piano, por ejemplo ciertas percusiones. Pero pensemos a lo mejor en instrumentos de aliento tipo pagot, en la flauta, instrumentos de cuerda donde mis brazos, donde todo mi cuerpo se va a tener que acomodar de maneras distintas y van a estar trabajando de manera a veces hasta opuesta. ¿Todo esto qué quiere decir? Número uno, que va a haber músculos que van a estar trabajando de más y por lo tanto son más propensos a la tensión. Pero que va a haber músculos, sus antagonistas, que hacen la parte contraria, que a lo mejor van a tener que estirarse para favorecernos, que podemos mantener estas posiciones, pero no por estar estirados, están relajados, muchas veces están distendidos. Todo esto a la larga es lo que nos puede llevar a, número uno, dolor y número dos, a disminuir nuestro rendimiento. Por ejemplo, si mi postura tiende a ser muy colapsada hacia el frente, desde aquí mi columna de aire sufre bastante y mi canto o mi ejecución con mi instrumento de viento se va a ver severamente disminuido. De igual manera, si yo acumulo demasiadas tensiones aquí, la manera en la cual yo incluso cargue mi instrumento me va a provocar algunas molestias. Entonces, todos estos son puntos importantes que nosotros debemos considerar cuando de manera individual queremos mejorar nuestra postura. Vamos a hablar ahora de la respiración. Podríamos pensar que respiración y postura no tienen mucho que ver, pero la realidad es que están muy, muy bien conectados. Todos hemos escuchado hablar del famoso diafragma, de ese músculo que tenemos a la altura de nuestras costillas inferiores y que divide nuestro tórax de nuestro abdomen. Este músculo es la clave de la respiración porque es el principal músculo. Ahora, ¿sabían ustedes que una parte del diafragma, la parte más posterior, está unida a la zona lumbar? Esto es la espalda baja. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi columna lumbar está libre y me permite estabilidad, pero al mismo tiempo me permite movimiento, probablemente mi mecánica ventilatoria sea buena. Por el contrario, si mi columna lumbar está colapsada porque yo siempre tengo esta posición, o por el contrario, está exagerada porque yo busco estas posiciones, mi diafragma va a ser incapaz de descender de manera completamente libre cuando yo trate de inspirar, que esto es tomar aire. Y esto sí me puede afectar bastante, sobre todo si mi principal instrumento requiere el aire, ya sea instrumentos de viento, metal, madera o incluso en el canto. La postura es muy importante. Pero la respiración también es importante para el resto de los instrumentistas. ¿Por qué? Porque además de este famoso diafragma que se mueve así cuando inhalo y regresa cuando exhalo, hay otros músculos de la respiración que se llaman intercostales. Ahora, los intercostales, que se encuentren, como su nombre lo dice, entre nuestras costillas, también nos ayudan a que éstas se abran suavemente para que tengamos más aire. ¿Esto qué quiere decir? Que si mis costillas están bloqueadas nuevamente porque yo me paro de esta manera, porque así detengo mi partitura o porque así me he acostumbrado a tocar, estas costillas no se van a poder mover de la misma manera y mi respiración no va a ser tan eficiente. Lo mismo si yo me siento así colapsada y así estoy en mi ensayo y así trato de tocar. Si yo aquí en esta posición, y los invito a que lo hagan, si yo así desde el colapso, intento respirar, mis costillas no tienen la misma movilidad a si yo estoy en una posición negra, pero tampoco lo pueden hacer si yo estoy bloqueada. Entonces, ¿qué tan libre puede ser nuestra postura? Determina también qué tan libre puede ser nuestra respiración. Y de esto dependen muchas cosas. La calidad de mi sonido, la misma emisión de mi voz e incluso la parte interpretativa que va ligada a la respiración también. Si queremos empezar a explorar un poco una mecánica ventilatoria más libre, lo ideal será que nosotros conozcamos nuestra base de sustentación. ¿Esto qué quiere decir? Los puntos de apoyo que tenemos en el piso o en nuestra silla, porque justo esos son los cimientos sobre los cuales se va a acomodar el resto de nuestro cuerpo. Es importante que si yo estoy de pie, yo pueda sentir mi talón, pero que también pueda sentir la base de mis metatarsos, que sienta mi dedo gordo, mi dedo chiquito, que pueda sentir mi planta. De la misma manera, si yo estoy sentada, buscar mis isquiones, esos huesitos que están guardados más o menos a la altura de los glúteos. Esto es importante, no sentarme forosamente en mis glúteos porque entonces todo mi cuerpo se colapsa. Pero tampoco sentarme todo el tiempo en la orilla porque estoy exagerando mis curvaturas. Aquí lo importante es encontrar un punto intermedio en el cual yo pueda sentir un poquito de presencia a lo mejor en las piernas, un poquito en el abdomen, en la cual yo pueda sentir mi cuerpo presente, que sienta mi esternón, pero sienta mis escápulas. Ninguna por encima de la otra. Esto es bastante complicado, sobre todo de esta manera. Esto siempre debe ser individualizado. Todos tenemos una postura distinta, pero lo primero que podemos hacer es empezar a explorarlos, es empezar a vernos en el espejo. ¿Qué tan asimétricos estamos? ¿En dónde yo suelo acumular tensiones? Todos estos son datos importantes para que cuando yo vaya con mi oficio y o con mi maestro de Fedden, Cádiz de Técnica Alexander, con mi maestro de yoga, ya tenga información que darle y que justo ellos me puedan ayudar a mejorar mi conciencia corporal y saber entonces qué músculos yo tengo que empezar a fortalecer, cuáles necesito darles descanso. Una vez que yo ya soy más consciente de mi postura, yo ya puedo empezar a jugar un poco con la respiración. La respiración forzada que implica que las costillas se abren de manera tridimensional, hacia el frente, un poco hacia abajo, un poco hacia arriba, que me expando por completo. Y aquí yo ya voy a empezar a utilizar músculos accesorios de la respiración, que suelen estar en el cuello, de esta manera. Y después trabajar una expiración forzada, en la cual saco todo mi aire y trabaja mucho mi abdomen. Ojo, podemos empezar a trabajar esto de manera independiente, como un ejercicio de conciencia. Generalmente, esta inspiración y expiración forzada, justo como implican músculos accesorios, normalmente no son tan cómodas para tocar o para cantar o para utilizar nuestro aire. Pero sí nos permite darnos una idea de cómo andamos de tensiones y entonces esta información ya nos sirve para poder mejorar esto con algunas otras técnicas y de esa manera ir soltando nuestro cuerpo, tanto para la respiración como para una postura más libre, pero al mismo tiempo estable. Y también para quitarnos dolor y mejorar nuestra propia ejecución musical. Hay otro grupo de músculos muy importantes en la respiración y que no siempre somos conscientes de que existen o no siempre sabemos cómo trabajarlos o con quién hacerlo. Estos músculos se les conocen como piso pélvico, suelo pélvico o diafragma pélvico. Y son todo ese conjunto de músculos que están en la región de los genitales. Ahora, podríamos pensar que no tienen mucho que ver con la respiración, pero de hecho van de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cierta presión, presión del aire, a nivel de nuestro tórax, pero también a nivel de nuestro abdomen. Entonces, cuando nuestro diafragma torácico baja dentro de la inspiración y sube cuando exhalamos, tiene que haber alguna contraparte que nos ayude a mantener nivelado esa diferencia de presión dentro de nuestro cuerpo. De eso se encarga el diafragma pélvico, de compensar un poco estos cambios de presión a nivel visceral y a nivel pulmonar. Ahora, estos músculos, como se encuentran justo en la pelvis, van muy de la mano con la columna lumbar. Llegamos entonces a este punto de cierre de todo lo que hemos visto. Mi diafragma torácico, en su parte posterior dijimos, está unida a mis vértebras lumbares. Dependiendo de mi columna lumbar está la posición de mi pelvis también, todos estos huesos a los cuales se unen las piernas y que son la base de mi columna. Y de estos huesos también están unidos los músculos del diafragma pélvico. ¿Esto qué quiere decir? Que mi columna lumbar y mi pelvis determinan en gran manera mi respiración. Dependiendo qué tan colapsados o qué tan bloqueados estos se encuentren, voy a poder manipular de mejor manera o con más dificultad ambos diafragmas. El diafragma torácico y el diafragma pélvico. Entonces aquí nos damos cuenta que nuestra postura determina muchísimo nuestra respiración. ¿Esto qué quiere decir? Que les hago yo la invitación a que empiecen a sondear su propio cuerpo, a que se vean frente a un espejo y vean más o menos cómo andan sus curvaturas y en caso de cualquier duda se acerquen a su maestro de yoga, a su maestro de Alexander o bien que se acerquen a un fisioterapeuta especializado en músicos. Y para eso yo me pongo a sus órdenes. Me pueden buscar en Facebook o en Instagram como Stephanie González Fisio Soprano. Ahí sube muchas cosas sobre la salud de los músicos, sobre ejercicios en músicos y cualquier duda que tengan yo estaré feliz de responderla para ustedes. Muchas gracias por ver.